Hola amigos de Gluck, esta semana tenemos dos recomendaciones especiales, dos opciones que nos llevan a retratos históricos y épicos de Inglaterra. En primer lugar, Downton Abbey, la película, la continuación de esta famosa serie de televisión que hace el retrato de una familia no real, pero sí de cierto abolengo dentro de Reino Unido a principios del siglo pasado, y las dinámicas sociales que se dan entre movimientos y eventos, tanto históricos como sociales, adaptaciones, la llegada de tecnologías, mucho más. Pues bueno, tienen este detalle de una última nueva entrega para todos los fans, en verdad, algo que van a disfrutar. Y para quienes no sean fans, es una película que funciona muy bien de manera independiente alrededor de la idea o concepto de una visita de los reyes de Inglaterra a esta familia tan especial en su mansión, por llamarlo de alguna manera. La otra opción llega en Netflix y se trata de El Rey, película protagonizada por Timothee Chalamet y Robert Pattinson. Se trata de un retrato muy atractivo, muy interesante, que retoma de cierta manera, es una adaptación de cierta manera de algunas obras de William Shakespeare, tanto de Enrique IV, parte 1 y parte 2, como de Enrique V, esta obra separada, y que hace ese retrato en la parte de los primeros años del reinado de Enrique V, después de suceder a su padre con quien tenía serios conflictos. Pues bueno, este retrato histórico de los primeros años de su reinado, el conflicto que tiene con el rey de Francia, la manera en la que trata de apostar por una política un poco más pacifista, pero que no encuentra un buen eco. Pues bueno, ahí está el retrato de una película muy bien producida, muy bien hecha, que estrena este viernes en Netflix y se trata de El Rey. Ahí las dos alternativas que les recomendamos para este fin de semana aquí en Gluke MX. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos pronto.